¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes conmigo? ¡El más bonito! ¿Tienes que preguntar? Una vez, las niñas del conjunto, ella tenía como dos años, la invitaron a jugar, las otras tenían como cuatro, cinco y hasta seis años, cuando ella empezó a llorar muchísimo, muchísimo, ¡ay! a gritar. Entonces yo salía espantada a ver qué le habían hecho a la niña, ¿qué pasaba? Y ella estaba llorando. Entonces dijo, yo le dije, ¿qué? ¿Qué le hicieron a la niña? ¿Qué pasó? Entonces dijo, ¡ay! que ella no quiere jugar conmigo. Entonces yo le dije, ¿y por qué no quiere jugar con la niña? Entonces dijo, ella me dijeron que yo me creía la mamá de los pollitos. Entonces acá en Colombia le decimos la mamá de los pollitos a alguien creído, ¿cierto? A alguien que, ¡ay! Y ella tenía solamente dos años. Entonces yo le dije, ¿cómo así que la mamá de los pollitos? ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije que yo no era la mamá de los pollitos, que yo tan solo era una princesa. Entonces ese recuerdo me parecía como tan lindo. Ella tan solo es una princesa y modéstame. ¿Cómo es que dice? Ya, así, suéltame el brazo, por favor. Humildemente es una princesa. Se hizo canon. Ya se ni ahora es reina. ¡Cállate, Ange! Ella humildemente es una princesa, solo es una princesa. Renacuajo, blog. Vénganse a la virga, yo no soy un renacuajo, ¿ok? Y respétenme. Desde pequeña ya era humilde XD. Esa es la cosa, güey. Yo nunca he sido humilde.